Canto para la chica que es un tesoro sin par Aunque su conducta siempre me haga vomitar Una rubia teñida y mala que se cree la mejor Pero que sin su seguido se vería peor que yo Si alaba tu camisa es que no te la puede ver Dice tanto ya sabes que que vive en el toalette ¡Como mucha fibra! Compró dos pares de jeans talla 8 y talla 10 Así cuando se los grandes le preguntes si adelgazó Ella no es quien crees y te lo diré de una vez Tiene hongos en los pies y su nombre no es Blainly Es una farsante y su nombre no es Blainly Es ladrón, es mentirosa y su nombre no es Blainly ¡Ven espíritas!